Oceania eran uno solo, y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos Pangea, FM punto com. Aquí estamos haciendo radio. Radio, hace 300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas. Muy, pero muy buenas energías. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio hecho exclusivamente para ustedes. Les habla Adriana Asi, en Así Soy Yo, con Adriana Asi. Nos encontramos en la ciudad de Miami, en Pangea. Pangea City, Pangea FM. Estamos transmitiendo todo para la gente de YouTube, para la gente de Facebook, para la gente de Instagram. Y, por supuesto, en Pangea FM. Hoy vamos a tener unos temas, unos temazos, unos temazos. Y realmente quisiera llegar con ustedes al máximo de la reflexión y de la misión que tenemos los seguidores de la luz, que es ayudar al mundo, al planeta, en el despertar, en este despertar que es tan importante. ¿Por qué insistimos en el despertar? Bueno, hoy el programa, disculpe, vamos con un poco política y astrología, porque el tema está caliente aquí en los Estados Unidos. También vamos a hablar un poquito qué significa este tránsito entre el bien y el mal. Vamos a plantear lo del 21 de diciembre, que todos ustedes conocen, por supuesto, como el Día del Espíritu de la Navidad, y ese tema. Y nuestras predicciones para el 21, las indicaciones que va a dar el tarot a nivel astrológico para cada uno de los signos. Hoy me acompaña, como siempre, el amor de mi vida y de mi corazón, como es Franklin. Bienvenido esta vez a nuestro segundo programa, ¿qué te parece? Saludos a todos, verdaderamente un temazo. Como bien lo dices, tenemos bastante material para desarrollar, así que adelante, Adriana. Bueno, muchas personas me han preguntado, bueno, ¿qué es esta circunstancia que estamos viviendo en los Estados Unidos? Y por supuesto, los grandes seguidores míos, que son de múltiples países, pero en especial de mi patria, los venezolanos. Yo estoy convencida que la situación de Venezuela va a cambiar o la tenemos que empujar, tumbando, tumbando definitivamente al Estado profundo. ¿Qué es el Estado profundo? Bueno, en este caso sería, por ejemplo, estos países y estos poderes de las élites que controlan las políticas y la sociedad, aunque usted no lo ve, o sea, son sociedades ocultas que juegan con nuestro petróleo, que juegan con nuestras riquezas, que juegan con nuestra sociedad, que juegan con nuestra mente, con nuestra psicología de masa y con todo este tipo de problemas. Todos los países, muy pocos países están bajo esta élite. Esta élite está concentrada, por supuesto, en la Organización Mundial, en las Naciones Unidas. Es allí donde entramos en tema. Para que estos países como Venezuela, Bolivia, Argentina, e inclusive el mismo España, sean liberados, necesitamos realmente que transformar el control que tiene la ONU sobre nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Desde la ONU hay una agenda macabra, una agenda terrible, que nos quieren imponer, que es la agenda que ellos llaman la agenda 2030. En conclusión, esta agenda 2030, ya vamos a volver al punto de Venezuela, pero primero quiero explicar. Esta agenda 2030 ha hecho ciertos laboratorios. Comenzó, por supuesto, con Cuba, con Venezuela, con Argentina, y así han ido empobreciendo a nuestros países. ¿Por qué? La agenda 2030 se basa en un pensamiento que si tienes menos, vas a vivir feliz. ¿Ustedes se acuerdan de ese tema que siempre nosotros vemos en Venezuela, que decía el expresidente, el expresidente ya fallecido, Chávez, que decía si el rico es malo? Bueno, esa es la misma agenda, la misma agenda, y nosotros fuimos a un laboratorio en Venezuela, y eso comenzó, por supuesto, hace 60 años en Cuba. ¿Qué es eso? Están controlados, pues, la riqueza en pocas manos. Pero lo peor de este momento es que quieren crearnos una especie de estados feudales. O sea, nosotros no hemos elegido esa gente, por ejemplo, de la ONU, pero esa gente quieren hacer un gobierno mundial, un gobierno no legítimo, no legitimizado, por supuesto, y gobernarnos como pueblos tercemundistas, como, ¿qué diría yo?, comarcas, comarcas como en la época del feudalismo, ¿no? Entonces, ellos van colocando, a través de estas máquinas que ustedes han estado viendo, y se las ha hecho muy fácil, estas máquinas de votación que todas hacen definitivamente una especie de trampa, ¿ves? Y ponen allí al personaje o al títere que van a tener. ¿Qué tiene que ver esto con la astrología? Pues, mucho, mucho. ¿Y qué tiene que ver esto en el caso de Venezuela? Que si nosotros no tumbamos estas élites, si nosotros no reaccionamos contra esta élite, y además contra la Agenda 2030, que nos quieren transformar. Ya se está viendo, ya se está viendo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, cómo está la situación de los empleados, de los pequeños productores en el mundo entero, la persecución, porque esta Agenda no quiere que la gente progrese. Cuando usted ve la pandemia, la pandemia no nada más nos ha atacado a nivel de salud, también nos ha atacado económicamente y comunicacionalmente y en la parte, vamos a decir, de justicia. Todos esos elementos tienen que ver con la astrología y en breve momento yo voy a pasar a ese punto, pero quiero que queden claros. Nosotros estamos entrando en un peligro gravísimo que nos quieren controlar, nos quieren empobrecer. ¿Por qué será que mucha gente no entiende esto? Lo está viendo, lo está viviendo. Miren, por ejemplo, hay muchos suicidios últimamente en España y de hombres, de hombres, porque son los que, vamos a decir, han sido muy emprendedores y están cerrando sus negocios. Pero esto no lo dicen, en el mundo entero hay mucho suicidio en cada país. Ustedes ven, en estos días yo vi un programa de una persona que estaba en Los Ángeles, en su negocio, no tenía su negocio abierto al público, pero le llegó el departamento de salud. Recuerde que Los Ángeles es un estado controlado por los iluminatis, por el cabal, por la parte oscura. Entonces, él decide con quién yo voy a pagar entonces mi local, con qué pago yo. Y así cada uno de ustedes se pueden ver en ese espejo. Todos los días nos quieren aplicar, pues, un encierro en nuestras casas, no quieren que salgamos a la calle, no quieren que respiremos. Nos están presionando como sociedad psicológicamente. Hay un manejo de psicología de masa. Si usted pone los elementos que nos están manejando es, uno, tápate la boca. Luego en los medios de comunicación no digas nada, sino lo que nosotros vamos a imponerte. No expreses nada de lo que tú piensas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los niños, claro, los niños, los tienen totalmente deprimidos, encerrados. Ustedes ven cómo le tapan el oxígeno. No sé si ustedes en estos días vieron una cuestión que sale, un video que salió de un acontecimiento en Dallas, Colorado. En Denver, disculpe, un avión que estaba saliendo desde Denver, Colorado, donde a la niña, que era una niña especial, la bajaron del avión a una niña de dos años y la niña no se quería poner el tapabocas para que no respirara. Esto de la respiración, el elemento aire, es muy importante porque el elemento aire es un elemento que nos da la vida. Entonces todo esto tiene un metamensaje. No hables, no te exprese, no respires. Y por eso es que la gente tiene que despertar. La situación en Venezuela es grave, realmente grave. Es muy grave porque ya ahí vemos la aplicación de la Agenda 2030 ya, o sea, se fue al laboratorio sin negocio, sin trabajo, la gente ya cocinando con leña, los niños muriéndose de hambre. El suceso que pasó hace poco de estas personas, el triste suceso que pasó en las aguas, la gente huyendo en embarcaciones pequeñas hacia Trinidad. Vimos esas imágenes dantescas, tristes, que yo predije en el 2012. Las predije, se burlaron. Igualmente le estoy diciendo a ustedes, tienen que despertar, tienen que sacar esa rebeldía, tienen que tener un sentido de crítica. No se dejen llevar por los medios de comunicación porque estamos bajo el plan de la Agenda 2030. Ustedes lo quieren empobrecer. Por eso están cerrando las ciudades, por eso están bloqueando la salida de nuestras casas. Bueno, en estos días llegué a leer algo que me indignó, que fue que inclusive quieren que la gente dentro de su casa no respiren. Escuche, porque nosotros a veces no analizamos, no pensamos, no sentimos, no respiren. Y si estás rehaciendo relaciones sexuales, quieren, te están exponiendo que es bueno que te pongas el tapabocas. O sea, eso es lo que ellos no quieren, el contacto físico, el contacto humano, el contacto de la familia, el contacto entre el hombre y la mujer. Y nos vienen ideologizando con cosas terribles, como el aborto, siempre, como digo, siempre ha habido el aborto, pero lo exponen como en medio de un festival, con tambores, con mujeres llenas de pintura de sangre, alegres, con timbales porque mataron a sus hijos. Yo les voy a decir a esas personas que están ideologizadas y que es la mujer, que no nada más somos carne, no nada más somos carne, también somos espíritu, ¿ok? Y que la mujer te guste o no a las feminazis es el puente entre el espíritu y la materia. Cuando tú pares, tú estás trayendo a la materia, es el puente cósmico, energético, hasta la materia de traer un ser humano, de hacerlo en cuerpo y carne. Nosotros tenemos una misión importantísima. Así como la muerte es el puente hacia el más allá, la mujer es el puente del espíritu hacia la materia y en la reencarnación en este más acá. Tenemos todos estos temas y concluyendo con lo de Venezuela, tenemos que ir contra el estado profundo, contra lo que tienen tomado nuestro país, que ahí está todo este gente de organizaciones como Soriasis, que le dicen, pero ya ustedes entienden, ¿no? S, O y lo demás, Oro. Estos son personajes que son demonios, por eso estamos enfrentados entre el bien y el mal. Bueno, Franklin, ¿qué opinas tú? Pues muy bien, la situación justamente astrológica de la que veníamos hablando en relación con la restricción que se experimenta, por ejemplo, por la influencia de Saturno, estábamos hablando de esta gran conjunción del 21 de diciembre, una conjunción entre Saturno y Júpiter que se realiza pues este año en un signo de aire, con doscientos años prácticamente realizándose en signos de tierra, la última vez fue en Tauro. En mil ochocientos dos. No, la última vez hace veinte años. Hace veinte años, pero comenzó esa era, esa era de como en el elemento tierra en mil ochocientos dos, ya tenemos doscientos años durante esta era. Claro. Este, gobernados por los signos de tierra. Y justamente esta restricción que simboliza Saturno, siendo que Júpiter es la expansión. Este, en esta, en este encuentro de estos dos grandes astros, se suceden cambios importantísimos que marcan los siguientes veinte años. Por eso es que haces tú un llamado al despertar, entendemos todos los que te siguen, que ese despertar es cobrar conciencia acerca de la distopía que nos quieren imponer en una sociedad de control total, en una sociedad, en una sociedad, este, donde se vende, digamos, la cultura del, o la política, este, del socialismo como una panacea, el globalismo, el globalismo progresista, y, y, pues, se ataca todo lo que sea, digamos, de índole conservador. Exactamente, entonces tenemos que vamos a entrar, ¿verdad?, a partir del veintiuno de diciembre, la gente está diciendo, ay, se va a ver la estrella de Belén. Bueno, sí, porque se van a juntar dos astros muy importantes, y van a iluminar los cielos, como es Júpiter y Saturno en el grado cero. Allí va a comenzar la era de Acuario, porque va a estar en el signo, precisamente, después de doscientos años, en un signo de aire, esta conjunción. Hay astrólogos, yo he estado estudiando, que tienen opiniones que vamos hacia una libertad, que vamos hacia una, vamos a decir, un desarrollo espiritual grande, y que vamos hacia una especie de, de convivencia mundial en equilibrio. Ciertamente, sí hay muchos aspectos muy positivos que nos indican eso, pero todo astro trae la luz y la oscuridad. Entonces, fíjense la situación en que nos encontramos. Vamos a pasar de tierra, que fueron los doscientos años, este tipo de conjunciones en la era pasada, en la era de Pisces. Los últimos doscientos años, las conjunciones Júpiter-Saturno. ¿Qué es Júpiter? Quiero aclarar algo. Júpiter es el planeta de la expansión, de la alegría, del optimismo, de la espiritualidad. Es un planeta que nos trae la grandeza, el pensamiento elevado, la moral, los principios. ¿Y qué es Saturno? Saturno es lo más parecido a China, en un aspecto. Es la restricción, la limitación, las dictaduras. También, claro, es el tiempo. Porque todo, todo, todo planeta tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, oscuro. Por supuesto, incluso respecto a estos, digamos, personajes que hablan de la era de Acuario como el periodo de luz, de mayor expansión de la conciencia. Sí, evidentemente, tenemos esa influencia. Pero, en ese sentido que tú nos estás diciendo, el aspecto negativo de Acuario que se ve en prácticamente una tendencia al control del pensamiento. O sea, al control de que a través de la tecnología. 1984. 1984, de George Orwell, que es una novela que lo expresa muy bien, esta tendencia, pues, a la que estás haciendo referencia, está despierta, está muy viva, está atacándonos. Ayer me quiero ir al tema de los Estados Unidos. Aquí se está librando una batalla entre la luz y la oscuridad. Es la batalla por el planeta. Son dos polaridades que se están confrontando. El día 21, el día 21 es el cambio, el cambio después de 200 años, a una conjunción en el signo de Acuario que va a tener Júpiter y Saturno. Entonces, ¿cómo llevamos eso a la política? Es la confrontación entre China y la democracia de los Estados Unidos, la República. Entonces, estamos confrontando, estamos luchando. Por eso ustedes me ven a mí día a día en Twitter, tratando de que la gente despierte. Porque sí, los chinos están infiltrando a América. Los chinos quieren imponernos en forma saturnina el control. Y el control a través de la tecnología. Porque ellos ya están en 6G. Ellos ya están en 6G. Le van a controlar a usted el pensamiento. Ya lo ven. Usted ve que no puede poner en las redes. Hay programas totalmente censurados por lo que habla. ¿Por qué? Porque ellos van contra el elemento aire. ¿Qué es el elemento aire? Representa 3 signos. ¿Ok? El primer signo es Géminis. El signo de las comunicaciones. Van a querer bloquearnos allí. Nos ponen el tapabocas. Nos encierran en la casa. No nos comunicamos. Los medios de comunicación empiezan a estar controlados. Y quieren que usted piense como ellos quieren. Quieren hacerle... Ellos actúan de forma de editores. De control y censuradores. Y se trabaja remotamente. Y se trabaja remotamente para que no tengamos contacto físico. Fíjense lo que le estoy diciendo. Después tenemos... Pasamos al signo del Libra. Que es el signo de la justicia. De la armonía. De las leyes. Del equilibrio. También los están atacando. Fíjense que la gente dice. Mira, tengo el papel aquí. Me están abusando. Me están violando. En cualquier parte del mundo. Me están violando. Me quitaron mis derechos humanos. Eso es... Vamos a luchar. Con rescatar los derechos de nosotros. Porque nos los están quitando. O el derecho a elegir. El derecho a elegir. También. Para defender un voto actualmente. O sea, con esta tendencia de control masivo. Y de imposición de las élites de estos presidentes títeres. Que manejan a su antojo. Te quitan el derecho a expresarte. O sea, puedes hacer los reclamos. Poner las pruebas. Es más, las pruebas no se van a visibilizar. Los medios masivos no las exponen. Es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué está defendiendo el presidente Donald Trump? Está defendiendo a las patrias. No nada más a los Estados Unidos. A las patrias. Al derecho a tener patria. Al derecho de tener tu país. Tu cédula de identidad. No. Estas globalistas quieren hacer este solo gobierno mundial. Y ese gobierno, fíjense que ya entró China a la ONU. Dentro de la organización. Nos quieren poner el bendito control chino. Claro, el crédito social chino. El crédito social chino. Entonces, eso representa Saturno. Entonces, el 21 viene un cambio. Un cambio de paradigma. Un cambio importante para todo el planeta. Y donde el planeta tiene que estar despierto. Porque esto puede ser. Tanto para quitarnos definitivamente nuestra libertad. Como lo están viendo ya. Como se está luchando aquí en Estados Unidos. Digo, ¿quiénes son los de la oscuridad? Bueno, toda esta gente. Que han estado metidos en el cabal. ¿Qué es el cabal? Un grupo de personas que desde 1772 aproximadamente. Mantienen el control del mundo. Son las élites de poder. Y que fundaron precisamente la organización de las Naciones Unidas. Para tomar el control en un plan llevado a cabo. Entonces, eso es Saturno. Es lo que nos quieren controlar. Donde nos quieren dejar dentro de nuestra casa. Nos quieren meter, darnos cárcel por casa. Todo esto es increíble. Claro. Y lo otro más importante. Que antes de terminar la idea. Júpiter viene a representar. No los Estados Unidos. Sino el pensamiento patriótico. El pensamiento de conservador. De tener la familia. Fíjense como todos los días le meten a las mujeres. Los hombres son malos. Aborta. Pero eso sí. Aborta. Y tómate una foto con el niño sangrentado. Y cómeto. Como el cuadro de Dante. De Dante no, de... El Saturno que devora a sus hijos. Exacto. El Saturno que devora a sus hijos. Que es un cuadro que es como un diablo comiéndose. Igual. Y todo eso ustedes quieren que ustedes lo vean normal. Pero eso no es normal. Eso es diabólico. Ahora, que una mujer aborte por diferentes cosas. Ya eso es cuestión de evaluar. Pero el odio, las ganas de demostrar que me hizo un aborto y que alegre estoy. Hasta el tuyo. Ah. Y salen a las calles con aquella algarabía. Con aquel éxito. Con aquella alegría. Ah. Llenas de sangre. Casi comiéndose el niño. Es bastante horrible. Es increíble. Quizás la sociedad se está acostumbrando a ese tipo de imágenes. Pero eso no es normal. Porque la gente, inclusive. Yo que he visto tantas mujeres que por hoy, que por ahí, por cosas de su vida han abortado. Este, siempre mantienen ese silencio. Ese respeto a aquel ser humano que no le pudo dar la vida. Pues eso no existe aquí. Aquí es, dale para allá. Sé irresponsable. Sal preñada. Y luego te haces el aborto. Entonces, desde ese inicio y esa perspectiva, las cosas están muy mal. Muy mal. Entonces, vamos hacia un mundo que puede ser verdaderamente hacia la libertad, ¿verdad? Porque vamos a tener esta conjunción y vamos a tener, sobre todo a partir del 21 de enero, que ya entra Acuario y ya está colocado Júpiter, Saturno. Y en el signo de Acuario va a haber una revelación. La humanidad va a querer liberarse. Pero esto es un cambio de sistema para salir de la opresión que nos están metiendo. O sea, que ahora es que nos viene la lucha. Yo lo veo como el primer paso, el primer nivel de esto. Es la lucha que vamos a tener como mundo. El mundo somos uno. Nuestro derecho al trabajo. Nuestro derecho a la familia. Nuestro derecho a tener hijos, inclusive. Nuestro derecho a comunicarnos y a utilizar la tecnología como un medio con conciencia para nuestro conocimiento. Vamos a empezar a luchar por nuestros países para que no lo controle y no sean nosotros una comarca desde la Agenda 2030, desde la ONU. Hay que despertar. Hay que despertar. Claro, definitivamente estas conjunciones que se han venido dando, que han venido marcando este periodo nefasto de la pandemia y de todo este, digamos, proceso programado. Estamos entrando en un periodo muy especial y estas conjunciones, decía, que tienen que ver con la conjunción de Plutón también con Saturno, de las conjunciones que se han venido dando a través de estos tiempos con el planeta Marte. O sea, estos cuatro aspectos, Marte, Plutón, Saturno, Júpiter, que han entrado en juego a nivel astrológico, marcando justamente este ciclo. Nos habla, nos venía hablando Adriana de ese aspecto negativo restrictivo de Saturno. También quería introducir que Saturno tiene otro aspecto, todos los planetas tienen un aspecto positivo, un aspecto negativo. Y ese aspecto positivo de Saturno tiene que ver con la sabiduría que te da el tiempo. La vejez. Entonces, esta sabiduría, este ejercicio de la sabiduría, fíjate que en culturas antiguas, como por ejemplo el hermetismo, en el texto sagrado del Corpus Hermeticum, el Pomaindres, o el Pomaindres, se habla de Saturno como la última esfera antes de alcanzar la libertad del espíritu. O sea, la esfera para trascender la materia. Entonces, justamente, todos estos significados que ha venido, digamos, tocando Adriana, tienen un juego en esta situación. Astrológicamente podemos ver que la peste negra que azotó a Europa, que por cierto vino también desde China, fue también marcada por una conjunción Júpiter-Saturno-Marte, y eso fue en el siglo XIV. En esta época, justamente seguido por todos estos eclipses que han venido aconteciendo, podemos ver que la idea de la gran conjunción anuncia un despertar, y de ese despertar nos está hablando Adriana en este momento. Tenemos este despertar, y el despertar es estar consciente que nos quieren atrapar. El despertar es estar consciente que nos quieren encerrar. El despertar es estar consciente que quieren utilizar los medios de tecnología para controlarnos, nuestra mente, nuestras opiniones. Y que este despertar también, esto es básicamente porque la espiritualidad es la vida, es la vida diaria. La gente no entiende eso, porque todos los días somos personas espirituales viviendo en una materia. Que esta materia puede llegar a estar limitada porque un grupo de personas, desde muchos años, comenzando en 1772, y antes, pero yo lo voy a tomar en cuenta de allí, después vamos a hacer un programa de ese punto, se creen dueños del mundo y usted es una basura para ellos. Entonces, cuando vemos la situación en Georgia, no en vano es una de las ciudades más iluminatis que existen. Y usted ve la lucha que ha dado el presidente Donald Trump espiritual, jurídicamente, y la tradición que ha tenido el presidente precisamente. Pero allí hay un fenómeno, en 1982 aparecieron lo que se llaman los monumentos de Georgia. ¿Tú has visto esos monumentos? Sí, claro. Bueno, esos monumentos explican que quieren una reducción mundial. Y si tú lo lees, hasta se ve bonito, porque dice que mira, hay que hacer una reducción mundial, hay que reducir el 90% de la población mundial, para que la naturaleza y los espacios, y mucha gente dice, se rescate la naturaleza, mucha gente dice, ay, qué bueno, pero cuando tú le dices, tú estás dispuesto a morir primero, o tu familia, entonces se echan para atrás. Pues sí, yo creo que sí podríamos reducir la población, no, no, no se puede, o sea, podría haber, pero no de una forma como nos lo están haciendo. Nos están dañando a través del miedo, del terror, nos están diciendo, no respires. ¿Por qué? Porque el elemento aire es el elemento de la comunicación, con la comunicación inclusive espiritual y energética. Ustedes tienen que entender que estamos en un tiempo donde tenemos que abrir mucho los ojos y que Saturno, representado en este momento por China, por los socialistas, por los globalistas, te quieren quitar tu vida, te quieren cerrar tu negocio, te quieren aislar, quieren controlar a tus hijos, deprimirlos, quieren enfermarlos psicológicamente, quieren que tú no tengas pareja, que no ames al hombre o a la mujer o viceversa, viceversa, porque cada quien ama a quien le da la gana, pero en el caso es que está atacada la convivencia entre hombre y mujer, ¿ok? O al final, eso es por ahora, mañana será la convivencia entre heterosexuales o bisexuales, como sea, pero los que no quieren es que nos amemos. Entonces tenemos que manejarnos muy conscientemente. Vamos a entrar al tema del 21 de diciembre, ¿ok? El 21 de diciembre es un día que va a ser muy energético. Usted va a ver lo que usted llama la estrella de Belén, le recuerdo que es la conjunción Júpiter-Saturno, ¿verdad? En el signo de Acuario, en el grado cero, ese día para la humanidad va a nacer la nueva era de Acuario. Se supone que nos vamos a liberar, que viene un tiempo donde vamos a luchar por nuestra libertad de derechos humanos, por nuestras libertades personales, por nuestra libertad de pensamiento, por nuestra justicia, por nuestro derecho a comunicarnos y a la libertad de expresión. Por eso están estos elementos aires. Estoy hablando de Libra, Acuario, los grupos de amigos, los grupos de evolución espiritual. Y hay otra cosa que la espiritualidad va a avanzar, la tecnología va a seguir avanzando, pero lo que sí tenemos que recordar que esto puede ser usado para bien o para mal. Los guerreros de la oscuridad la van a utilizar, o sea, los chinos, para controlar tu vida y para que tú no camines, para que tú no hables, para que tú trabajes para ello como un esclavo o te van a eliminar del planeta. Es así de simple. Los guerreros de la luz vamos a luchar, este despertar y vamos a mover a la población mundial y a todos los humanos para que despierten y luchemos por una sociedad justa, libre, magnífica y que la ciencia médica a través de la tecnología, la tecnología sea usada con un nivel de conciencia elevado en pro del desarrollo espiritual, o sea, tecnología con conciencia. Eso es lo que tiene que brillar. En ese punto, el 21 de diciembre, pues, entramos y van a cambiar un poco los elementos que anteriormente, este, cuando asistía, hacíamos los rituales del espíritu de la Navidad, los elementos van a cambiar. ¿Por qué? Porque los elementos van a ser, hay que meter elementos aire. Ese día, antes siempre escribíamos nuestras, nuestras peticiones, ¿ves? Pero ahora hay que visualizarlas, ¿ves? Respirar, respirar y atraerlas, ¿ves? O sea, por ejemplo, yo quiero una salud perfecta, visualizarla, la meditación, usar la mente, el elemento abstracto, que es el elemento creador. Entonces, sus peticiones, tanto las tienen que hacer, antes se quemaban y eso, usamos el elemento fuego, pues, ahora tenemos que poner mucho incienso, incienso de lavanda, o podemos usar otro tipo de incienso también, la mirra, para, a través del humo, usted ve el humo, o prende ese humo, usted va elevando sus peticiones. El elemento aire es el que está vibrando a partir del 21. Sí. Hay una otra cosa que tú quieras sugerir, los colores. Los colores pueden ser blancos, puede ser, no voy a decir gris, pero azulazos, y el amarillo, por Júpiter, es más hacia el amarillo, ¿no? Sí, justamente por los colores que corresponden a los signos de aire, los grises, los blancos, los amarillos, también este espíritu de la Navidad, ¿no? El espíritu de la Navidad. Que tú desarrollaste, o desarrollamos incluso, yo a nivel de producción, pero el espíritu de la Navidad que desarrollaste durante tantos años. Fui yo la primera que, o sea, lo planteó en un programa de televisión. Primero fue en Estampa, me decía, no le vas, que me dijo, ¿qué vamos a hacer? Porque siempre se escribe en la Navidad lo mismo. Y yo, pues, vamos a hacer un artículo. Ese fue el primer artículo que se hizo del espíritu de la Navidad, que se convirtió en masivo, fue en Venezuela. Y Venezuela, a partir de allí, empezó a hacer la celebración del espíritu de la Navidad que se hacía antiguamente, solo en los grupos pequeños metafísicos. En círculos de metafísicos, ¿no? De la tendencia a la escuela de Connie Méndez. Y yo lo que hice fue que popularizó eso, y se ha popularizado tanto, que ahora está casi a nivel mundial. Y eso fue obra de esta señora. El espíritu de la Navidad, ese vínculo con el solsticio de invierno, que es la fiesta, digamos, por excelencia de las culturas antiguas. Muchos templos de la antigüedad, tanto de Egipto como de India, como de China, en la antigua Europa, estaban orientados, según el solsticio de invierno, para celebrar un acontecimiento que es muy importante, justamente a nivel energético. Y este veintiuno, con esta conjunción, y en medio... Es espectacular. ¿Qué recomiendas? ¿Cómo recomiendas hacer esa meditación? Lo primero es usar mucho el elemento, vamos a decir, de visualización. También cuando hablas, tú usas el elemento aire, ¿no? Porque el lenguaje pertenece al elemento aire. Propones oraciones, mantras, meditación, y quema de inciensos. Esa, y si el humo, el humo... Como elemento aire. Como elemento de poder, como elemento de poder, es muy importante a partir de esta conjunción. ¿Por qué? Porque el humo, el incienso, allí usted debe visualizar y tratar de elevar, ¿verdad? Sus peticiones. Claro. El elemento de los inciensos de Júpiter son, por ejemplo, la salvia. Exacto. Que se utilizan tanto, sage. Y me viene como vibración mucho la vainilla, me viene, aunque es un elemento más venusiano, ¿no? Claro. Pero, o sea, como que puedes comparar, porque acuérdate que tenemos la, aunque es venusiano, tenemos el elemento libra que hay que meterlo allí. Y con Saturno el eucalipto. El eucalipto. El eucalipto. El eucalipto. Exactamente. Entonces, tenemos que usted, ¿cómo haría un grupo? Bueno, mira, primero se pueden tomar de las manos y hacer una visualización. Una, y lo que debemos pedir es, ponte tú, por la liberación de China de la humanidad. La, el comunismo. Vamos a sacar eso de, y elevarlo, y todos centrados en este, en esta mutación que queremos hacer, en esta transformación. Eso como de grupo. Y cada quien, el que vaya a hacer sus oraciones o sus mantras, también los mantras son muy poderosos. En cuanto a hierbas, ¿cuál te gustaría más a ti? El eucalipto, un baño de eucalipto, un baño de hierbabuena. Las hierbas que son afines al planeta Saturno son la ruda, el eucalipto, las hojas de café, también son afines, el eucalipto y la ruda, la ruda específicamente floreada. Esas son hierbas, el rompesar away también, y la hoja de cayena o de mar pacífico. Y en el automercado, en el automercado, tú que siempre me dices, mira, en el automercado, esta planta, a mí me encanta, quizás la salvia la podemos conseguir en el automercado. Claro, la salvia se consigue. Y el romero. El romero es solar, también hay esa conjunción sol-mercurio, estamos hablando de comunicaciones. Oye, buenísimo el romero, de verdad, para ese día, quizás olores de romero, me encanta la vibración que tiene el romero para este 21 de diciembre. Yo sé que no está claro, usted puede hacer su lista, ponga usted, yo quiero un amor, así, así, pero esa lista, usted la tiene que visualizar en armonía, la visualización, el pensamiento, el decreto. Y puede, inclusive, colocar el incienso e ir visualizando todo eso para que el elemento le dé poder a la petición. Tú vas a estar con el público en un live, ¿no?, en Instagram, Adriana Acias, arroba Adriana Acias. Recuérdese que estoy en Instagram para que estén muy pendientes en arroba Adriana Acias, o sea, Adriana Acias, 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 de copa, ya saben, ese es mi Instagram. Justamente, entonces, el tema de esta conjunción, que en el pasado, bueno, es la idea de Kepler, la de vincular esta conjunción, esta gran conjunción, Saturno-Júpiter, con la estrella de Belén. Claro, porque se ve, este, se ve preciosísimo. Claro, el brillo en el cielo. Sí, cuando se juntan esos dos luminarias, o sea, esos dos planetas se ven hermosísimos y se ven como la estrella de Belén. Entonces, lo podríamos tomar como, en relación a este nacimiento del Cristo, el nacimiento del ungido, que este Cristo planetario nos ilumine, en función de la búsqueda de la libertad, tú pides un compromiso. Yo pienso que la petición debe ser libertad con conciencia y despertar, urgente. O sea, esa es la petición, que es como la canalización de todas las mentes en esta tierra, ¿ves? Tenemos que despertar, y tenemos que despertar, como se lo digo a ustedes, es salir del control, salir de la matriz, salir del control. ¿De quién? Me dirá usted, bueno, mira cuánta gente perdieron su casa, de los bancos. Eso es la misma mafia. Todo lo que usted tiene está controlado. Ah, y usted siempre que, ellos nada más quieren que usted sea un esclavo. Bueno, es tanto así que usted, a veces cuando yo hago consultas, frankly, a mí me llama mucho la atención, porque la generación, vamos a decir, esta nueva generación, lo que quiere es producir para el trabajo de otro. Tú la ves, yo estoy en una empresa y entonces, no, yo le dedico 12 horas a esa empresa y es como algo muy grande porque le han metido eso en la cabeza. Entonces cuando yo le pregunto, ¿y cuándo tú te dedicas a ti? Claro. Por eso es que es una época de mucha soltería, porque lo que quieren es esclavo. O sea, ve a trabajar, trabaja, 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 olvídate de los hijos, abórtalos. O si lo abortas, dona ese aborto para las cremas de belleza y todas estas compañías. De verdad es que, y otra cosa que me llama la atención es que mucha gente está ya acostumbrada a ver las cosas malas como que si eso no importa. Es lo normal. ¿Qué es eso, señor? Es la normalización del mal. O se les está olvidando, gracias a Dios que con este elemento de aire y sobre todo va a haber un cambio de conciencia a nivel de espiritualidad. O sea, la gente va a entender que si no cambia su frecuencia, si sigue pensando en matar a otro, hacerle daño a otro, no les va a ir bien. Aunque, ¿por qué? Porque creas una frecuencia negativa y ahora va a ser más fuerte porque es electromagnético de aire, ¿sabes? Claro. Es electromagnético de aire, sí. Es una influencia acuariana. Entonces, vamos a empezar a, ¿qué tú dices? Vamos a empezar a hacer el horóscopo. No. ¿No? No, no hay horóscopo en este programa, pero sí queda pendiente para la semana que viene. Ah, ¿ya los vamos? Sí. Vamos a cerrar justamente. Vamos a sacarle una cartita a cada signo para el 21 de diciembre, ¿ok? Exactamente. Eso sí. No, me gusta dejar a mi gente sin su signo. Bueno, vamos a comenzar con el signo de Aries, guerrero de la luz. Tienes que, ¿qué es lo que está en la petición? Mira, te sale el emperador. Lo importante es que tu petición sea de orden, de poder. Pide lo que tú quieras y pídelo con fuerza de mando. Eso es lo que está diciendo, comanda. Mientras que para Tauro, dice, visualiza cosas que tengan que ver con ser flexible, con dejar que tu espíritu se abra hacia nuevas tendencias y no ser tan terco. Por eso te manda a la flexibilidad. Mientras que Géminis dice que pongas tu mente o tu petición en recibir y dar. Ese día tienes que dar un donativo porque eso te va a hacer muy bien. Mientras para las personas del signo cáncer, habla de la meditación, de la reflexión. Es un buen día para que tengas un poco de oración. Habla de solicitar ayuda a través de la oración y visualizar oraciones positivas. Es una positiva. Para descartar las pérdidas, dice, y recuperar lo que tú tienes. La energía, sobre todo una energía de aire, de recuperación y oraciones de poder para usted. Mientras que para el signo Leo de mi vida y Leo de mi corazón habla del disfrute de comida, de alimento. Ese día trata de comer sabroso porque hay mucha fluidez y también de visualizar tu profesión, de visualizar nuevos caminos en cuanto a cursos, estudios, arreglos de casa y también cursos espirituales. Las personas del signo Virgo viene entrando un triunfazo. Qué cosa tan linda, precioso, espectacular. Pide todo lo que tú quieras. Pide, pide, conecta tu mente y tu corazón. Asimismo, que las cosas y también las escribe, todo lo puede escribir, pero ya saben, en la visualización. Para tener la paz, la alegría y un nuevo sendero, un nuevo camino que estás buscando de paz interior, eso viene y evolución económica. Para las personas de Libra, abrir los caminos y decir adiós a aquellas cosas negativas. Libérate de lo que no quieres ya, que sean tus patrones de vida, de esas cosas que tú sientes que están un poco trancadas, ¿ok? O que tú has sentido que hay cosas que a veces tenemos que decirles adiós, quizás a comportamiento, pensamiento de nosotros, formas de ser o ciertas personas que nos rodean. Dice que tu lista debe llevar perfume y poner algo aromático en el ambiente, pues el perfume está marcado por algo muy positivo. Recuerde también que el elemento saca de tu cuerpo, de tu sangre, porque el elemento agua saca lo mentalmente, saca todo lo negativo. Que todo, ponte tú, cuestiones familiares o de pareja, que salgan en paz, que abran su rumbo. Mientras que para las personas del signo, Scorpio, Scorpio profundo, profundisísimo, Scorpio, bueno, habla del seis de espada, es una carta maravillosa. Sabe que el mejor momento para tú hacer tus peticiones va a ser cuando está el sol cayendo, eso de las cinco o seis de la tarde. Ese es el momento ideal y es el momento también del Scorpio, de sentirse mejor y conectado con la naturaleza. Dices que visualices ese día, sobre todo tu paz interior y una casa nueva o algo que va a tener con vivienda. También la palabra clave de este arcano es lo peor quedó atrás, o sea, siempre deja atrás, ya piensas más bien hacia adelante. Por eso es que yo digo que el atardecer para tu petición es un buen momento. Para las personas del signo Sagitario, los dueños de la flecha que apuntan a las estrellas, que por cierto, bueno, el Sagitariano, la noche va a estar vibrando, hay victoria y tienes que, tú puedes pedir cambios lo que tú quieras. Cambio de casa, cambio de lugar, porque te viene salir de todo tipo de donde te sientas estancado, visualiza el sitio, visualiza una puerta, unos globos, ponte tú unos globos que son aire también y cada globo va volando y va allí tus peticiones. Qué maravilla, ¿verdad? Yo veo que tienes una victoria, una victoria inclusive de dejar atrás, vas a dejar muchas cosas, este nuevo tiempo, vas a dejar muchas, vienen cosas nuevas y a tus caminos vienen nuevas personas, nuevas organizaciones, nuevos retos y mucha gente va a quedar en tu pasado, ¿ok? Y para ti, Capricorniano, dulcisísimo, Capricorniano, dice que ese día es un día de humo, es un día de moverte, de hacer baile inclusive. Así es, bueno, y que vas a tener que moverte, que puedes bailar, que pongas música, no una música que tenga letras negativas, sino música positiva, mover tu cuerpo, hacer ejercicio, hacer tu ejercicio moviéndote y pidiendo, ¿eh? Como, con música, con, es maravilloso lo que sale aquí. Deberías usar, dice, agarrar un papel, poner tu, tu, tus peticiones y luego, este, echarle un perfume que te guste para que eso, el vapor, cuando se va, eso se evapore, vaya al elemento aire. Es espectacular y creo que te va a ir muy bien, mientras que. Bien, para los dueños de la era, la era de acuario, los acuarianos, tenemos que, vas a vibrar, ¿verdad? Hay cosas que tienes que superar, vamos a, vamos a vibrar otra vez con acuario, la familia, claro, la familia va a ser un punto importante para ti, la, la, la alegría, las sociedades, los grupos, la buena convivencia, es un momento para, es que es así, cerrar lo negativo y abrirte hacia, hacia, a, 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 a un nuevo pensamiento, eh, sacar todo egoísmo interno o, o, o alejarte de personas egoístas. ¿Cuál es el tipo de ritual? Mira, te sale ritual a pesar de todo, este, eh, con incienso también, como los elementos, palos. Ah, los palos, hay palos muy maravillosos, ¿no? Como el palo de rosa, eh, usar palito o plantas para quemar, eso, planta, póngale laureles y eso, y ahí puede visualizar sus peticiones. Pues mientras, y el color que veo es un color como, como, como rojo hacia anaranjado, mientras que para nosotros los pisianos no sale el loco. Que bueno, dice que nos vamos a preparar para, eh, un nuevo camino, este, para lo inesperado y que tenemos un entusiasmo maravilloso por delante. Estamos dejando como pisianos un tiempo atrás, quizás muchos calmas queden atrás y nosotros tengamos una nueva visión de futuro. Vamos a ver qué más dice este arcano para los pisis. Los baños con jabones, jabones que, que tengan que ver como de coco, jabón azul, para los venezolanos, a mí me encanta el jabón azul. Eh, jabones verdes, escoger un jabón y darte un baño temprano, dice, ¿eh? Luego de eso, echarte algún tipo de perfume, claro, porque hay perfumes, por ejemplo, como el agua florida, que son como alcolados, ¿eh? O así, o perfumes de agua, eh, que, que huelen así, es porque ahí, y mientras tú eso se evapore, es ir haciendo tus deseos. ¡Qué maravilla! Yo voy a pedir que toda la humanidad, déjame tocar así, toda la humanidad, de verdad, despierte, porque necesitamos una humanidad maravillosa. O sea, cerrando con pisis, los astros indican que es un buen momento para tú mirar hacia el cielo y, eh, y también usar, eh, 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 las conexiones con el mar te favorece muchísimo, es lo que yo veo. Eh, veo que si después de, no importa, después del 21, podrías ir a un sitio donde te des un baño de mar en cualquier momento o en cualquier mes, lo dejas pendiente, que donde las olas te choquen, te choquen en el cuerpo. Y ahí empezar tú a visualizar todo lo que quieres dejar atrás y toda la negatividad que quede para, para afuera, pues, mientras que el mundo entra a favor tuyo. Eres un pisis que te viene la era de acuario, el próximo programa vamos a ver qué nos trae la nueva era, pero esto más o menos es lo que yo veo, los elementos siempre son más o menos los mismos, palos, matas, que todo lo que eche humo, todo lo que, lo que, incienso, decreto, visualización, ya entienden, mantras, oraciones. Sí, justamente, bueno, muchísimas gracias al profesor Edgar Paredes por darnos este, este tiempito más, este, y gracias a ti Adriana por esas palabras clave para el horóscopo, ya la semana que viene vamos a ver cómo viene esta era de acuario para todos los signos y pues nos despedimos por hoy. Bueno, amigos y amigas, espero que pase un espíritu de la Navidad lleno de energía positiva, que la nueva era, o sea, ese día donde vamos a entrar en un cambio, un cambio de era. Ahora, usted pensó vivir el cambio de era, pues yo te digo, ahora una cosa es pensarlo y otra cosa es vivirlos, vivir este momento, vivir este instante, esté en el presente aquí en la hora, nos preparamos para la nueva era, nos preparamos el 21 de diciembre para recibir la era de acuario, la era de la liberación, la era de la expansión, la era de la guerra entre el bien y el mal, la era de la libertad espiritual y la era también de comunicación. comunicarnos con otros seres de otros mundos, incluyendo los extraterrestres, que esos temas los vamos a tocar después, que Dios los bendiga y que el camino sea guiado por los máximos de las estrellas, que ese 21 de diciembre recibas toda la bendición, medita, come, deseas bendiciones a todo el mundo, porque es un día especial y nos abrazamos como comunidad, como espíritu, todos somos uno. Gracias por estar conmigo siempre, los amo, los bendigo y les deseo todas las cosas más bellas que se merecen. Ustedes son espectaculares, ustedes son maravillosos, busquen ese ser allí que vibra. Hasta la próxima semana.